Vamos a llegar a Chirilagua Al desvío que va para Chirilagua Para la cuesta del Capulim Vamos ahorita Chirilagua Chirilagua Está rica la brisa de esta ola Como es en la mañana Amanece el clima sabroso Pero ya más tarde Se pone un poquito caliente Pero está rico el clima Esta mañana Son las 7 de la mañana Tengo que hacerle los cambios A las velocidades Porque vamos subiendo a la pendiente Bueno aquí estamos ya Por llegar a la pendiente del Capulim Para ir a la pajada Ahorita les grabaré otro video Apretámele el rojo rojo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!